Hablemos claro de tecnología Somos Hansa Colombia Esta es la B-SAP C35 de Konica Minolta Copiadora, impresora, scanner y fax 30 impresiones por minuto a color o en blanco y negro Calidad extra premium Blanco y negro al mejor costo Poderoso scanner y puerto USB Se conecta a red Disco duro de 250 GB Impresionantemente rápida 1.5 GB de memoria Olvídese de las recargas Tóner de gran duración Hasta 6.000 copias o impresiones Imprima y escanee desde su iPhone o Smartphone Llévela ya a solo 4.970.000 pesos La C-35 de Konica Minolta es para usted Para su empresa u oficina y también su negocio Somos Hansa Colombia Somos Konica Minolta Hablemos claro de tecnología Somos Hansa Colombia Esta es la B-SAP C35P de Konica Minolta La fabulosa impresora láser de color profesional Blanco y negro al mejor costo Puerto de red para múltiples usuarios 30 impresiones por minuto a color o en blanco y negro 768 MB de memoria Olvídese de las recargas Tóner de gran duración Hasta 6.000 impresiones de excelente calidad Imprima desde su iPhone o Smartphone Llévela ya por tan solo 2.300.000 pesos La C-35P de Konica Minolta es para usted Es para todos B-SAP C-35P La libertad de imprimir lo que usted desee Somos Konica Minolta Somos Hansa Colombia Hablemos claro de tecnología Somos Hansa Colombia Esta es la B-SAP C-35P de Konica Minolta Impresora, copiadora, escáner y fax Color profesional Blanco y negro al mejor costo Puerto de red para múltiples usuarios 25 impresiones o copias por minuto Digitalice sus documentos Y guárdelos en el fabuloso formato PDF Olvídese de las recargas Tóner de gran duración Hasta 6.000 copias o impresiones Llévela ya por tan solo 3.250.000 pesos La C-35P de Konica Minolta Es para usted Es para todos B-SAP C-25P La multifuncional que usted necesita Somos Hansa Colombia Somos Konica Minolta Llévela ya por tan solo Es para usted ¿Veas a usted